Y lo importante de este laboratorio también es que está tendiendo a disminuir el costo de estos medicamentos en casi un 30% de manera tal que puedan tener acceso toda la población, no solamente aquella que tiene una cobertura a través de la obra social o de una prepaga o de una institución social como es el PAMI gubernamental. Es muy importante porque es necesario que los medicamentos puedan llegar a todos y realmente debo decirlo, la Argentina debe ser uno de los países de Latinoamérica donde nuestra población toda tiene mayor cantidad de acceso a los medicamentos, cosa que no sucede por allí desgraciadamente en todos lados. Somos el país de toda Latinoamérica que más cantidad de laboratorios tiene y el 85% son de origen nacional. Y damos la bienvenida a todos aquellos, como en el caso de Chile, siguen invirtiendo para crear más y mejores laboratorios. ¿El combo cuál es? El combo es lograr mejores medicamentos, lograr mejores precios y al mismo tiempo tener una balanza superavitaria que es el objetivo del Plan Industrial 2020, ahí me hace sí, Débora, con la cabeza ya, con el casco, y este es el objetivo. Hay que ir combinando todo, por eso creo que todos tienen que colaborar para lograr precisamente mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas. Por eso el reconocimiento que hacemos a esta inversión que ha sido de 20 millones de dólares, vi que recién aquí no se utiliza el sistema de troquel, se utiliza el sistema de estampilla que se pega a la caja, con lo cual no se puede volver a utilizar porque se rompe si alguien lo quiere. Así que vamos a ver si podemos establecerlo como obligación del ANMAT, no el troquel, sino la estampilla para dar una vuelta más en torno a la seguridad de los medicamentos, porque la seguridad de los medicamentos no es solamente un tema de corrupción, la seguridad de los medicamentos es traficar con lo más terrible que puede tener un ser humano que es la enfermedad, por eso creo que es algo más que la corrupción, es algo que afecta la condición y la dignidad humana, así que vamos a trabajar en este sistema de estampilla. Yo quiero decirlo en este marco, en este marco de esperanza y de vida, que es inaugurar una nueva fábrica de medicamentos, inaugurar un nuevo centro de veteranos y recordar siempre a todos los que aún quieren agitar banderas de militarización, no solamente en el Atlántico Sur, sino en el mundo, un llamado y un mensaje a que hay que resolver las diferencias y los conflictos de otro modo, que es posible hacerlo y que la Argentina siempre va a estar del lado de la paz como hoy nuestras Fuerzas Armadas solo integran e integrarán solamente fuerzas de paz como es en Haití y Chipre. Es algo que quiero remarcar y quiero revalorizar a la América del Sur como una región de paz. Los problemas deben ser el motivo de unidad de los argentinos para resolver los problemas. Nunca conocí ningún país que resolviera sus problemas enfrentándose o desuniéndose, siempre que hemos estado unidos y organizados, como no me canso de repetirlo, hemos marchado hacia adelante. Y este ejemplo también no es solamente para los argentinos, es también para toda la América del Sur.